¿Qué tal amigos? Bienvenidos a tu curso de español. Esta es la clase número 32. Hoy vamos a hablar acerca de la familia. Empezamos con el vocabulario. 1. El abuelo. 2. La abuela. 3. El abuelo. 4. La abuela. 5. Los padres. 6. El padre. 7. La madre. 8. El papá. 9. La mamá. 10. La mami. 11. El marido o el esposo. 12. La esposa. 13. El hijo. 14. La hija. 15. El hermano. 16. La hermana. 17. El medio hermano. 18. La media hermana. 19. El hermanastro. 20. La hermanastra. 21. Los mellizos. 22. El hermano 20. El hermano. 23. La hermana gemela. 24. El nieto. 25. Los nietos. 26. El nieto. 27. La nieta. 28. El tío. 28. El tío. 29. La tía. 30. El sobrino. 31. La sobrina. 32. El primo o la prima. 31. El primo o la prima. 33. El cuñado. 34. El cuñado. 34. La cuñada. 35. El suegro. 36. La suegra. La suegra. 33. Eso es todo amigos. Por favor suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta si esta presentación fue de tu agrado. Comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail.com. Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 32 dedicada a la familia. Yo espero verte en la clase número 33 y también quiero agradecer el privilegio de tu tiempo. Hasta la vista amigos, nos vemos. Gracias.